Una apuñalada en el pulmón le costó la vida al adolescente Dovan Elías de Horta Tobar de 14 años. Los hechos en los cuales se vio involucrado el menor se registraron en la calle principal del barrio Uribe Uribe. Al parecer el joven quedó en medio de una riña, de las que suelen presentarse en el sector cada vez que llueve. Según la abuela del menor, Yamina Tobar Terán, su nieto salió a la tienda y aprovechó para bañarse en el agua lluvia, cuando fue apuñaleado por un desconocido. Narra Yamina que una vez le dieron la apuñalada a su nieto, uno de sus amigos lo llevó caminando desde Uribe Uribe hasta su vivienda en el barrio de Vino Niño. De inmediato sus familiares lo llevaron hasta la clínica de salud social, donde según sus familiares no le quisieron atender y le dieron salida. Luego sus familiares lo llevaron hasta el hospital universitario. Cuenta la mujer con lágrimas en sus ojos que los médicos le dijeron a la mamá de Uribe que la herida no comprometía órganos vitales, pero minutos después declararon su deceso.